Y como cada jueves, llegó el momento de escuchar a nuestra psicóloga de cabecera qué buenas series ha traído. Lo de las heridas que terminó y ahora vamos con las edades. Ya pasó su edad, ahora va con la edad de los demás. Rocío González, ¿cómo estás? Ya pasó su edad, ya me sentí reruca. No, ¿por qué? Porque tú eres de otra edad. Sí, bueno, soy... Tú no eres baby boomer. Yo soy todavía un niño de pecho. Perdón. Eres generación X. Soy un niño de pecho y de preferencia de dos. De dos años de experiencia. Ok, vamos a hablar. Tu seriedad me convenció. ¿Verdad? Porque yo así soy, ¿verdad? Sí, sí, sí. No la conocen, pero cuando no estamos frente a un micrófono... Uf, ¿qué les puedo decir? Vamos a hablar. Organiza talleres con los colaboradores y bueno, ya para qué les platico. Bueno. Por eso vienen todos con mucho gusto. Sí, claro. Se van felices. Claro, encantados. Todos estamos contentos porque somos un equipazo. Así sucede. Sí, sí, así es. Ok. ¿O alguien lo duda? No, nadie. ¿Nadie? ¿Podemos hablar seriamente? Sí, sí. Don Carlos Martín Huerta Macías. Serio estoy, serio estoy. Vamos a hablar de la generación X. O sea, usted. Yo soy X. Tú siempre te pones de pechito, pero hoy voy a hablar de ti. Y entonces tienes el derecho de decirme, ni cierto... Te puedo depender. Claro. Por supuesto. ¿X de qué año a qué año son? A ver, ahí te va. Bueno, Jay Conger y Benjamín escribieron este libro que me encantó. Que el libro se llama Empresas Líderes que preparan a sus futuros directivos. Entonces, esto es bien interesante, Carlos Martín, porque habla de acuerdo a lo que estamos viviendo por generaciones. Entonces, esta generación... Bueno, hoy toca, la semana pasada hablamos de los baby boomers. Esta generación, la generación X, dime si la entras ahí o te quitas la edad o te la subes. Tienen de... A ver. Tengo 56 años. ¿Ah, es en serio? Ajá. Oye, entonces estabas en los baby boomers. Soy del 65. Este es de... De 19... Ah, es que estás así. O sea, hasta puedes elegir, fíjate cómo el universo se confabula a tu favor. Soy del 65, aunque mi favorito es el 65. De 1965 a 1980. Y son jóvenes, para que no me saques de aquí, de 39 a 54, 55 años. Entonces, neta, estás como en la transición entre baby boomer y la generación X. ¿Quién es la generación X? Esta es la última generación... No te va a gustar muchas cosas que te voy a decir. Pero es la última generación que sabe doblar un periódico. Tú sabes doblar el periódico. Yo no sé doblar el periódico y yo soy anterior a ti. Pero, pues ya no hay periódicos después. No, ahora no. Los chavos menos saben. Menos. Ellos son digitales 100%. Exacto. Y entonces le llama, fíjate, es muy interesante esta generación X. Porque es como la infancia, la antigua. Y estoy segura que esto sí me... Porque te lo he escuchado otras veces. Es la infancia que recibía nalgadas y sin ser un crimen. Te pego porque te lo mereces. Por tu bien. Además, por tu bien. Por tu bien. Ya me lo agradecerás. ¿No? Y desde ahí... Oye, sí, eh. A mí, la disciplina de mi padre, se la agradezco hoy. ¿Todavía Carlos Martín? Sí, claro, claro. Es neta. Sí. Su disciplina me hizo disciplinado. Luego le doy terapia fuera de cámara. Le doy terapia para cómo se traumó. Me siento feliz. Eso está padre, de verdad. Y eso es lo que dice la generación X. A ver, ¿de dónde es la X? ¿Por qué se le llama? Porque en cada una de ellas hemos hablado de... Sí, explícalo, porque para los chavos X es... Es súper X, ya sabes, así, ya hablan así, con la papa en la boca. No. La generación X es, fíjate, y estoy segura que no te sientes así. La generación X es por ser incomprendidos y por ser desconocidos. Y eso no le va a gustar al hombre. Pero esta generación es como la transición entre lo que pasaba, la que hablé la semana pasada y antepasada, de nuestros bisabuelos, nuestros abuelos y nosotros, los súper mejores, los baby boomers, y la generación X. Y ya, hablando en serio, en esta generación X, ¿por qué es como la transición, Carlos Martín? Porque fíjate, en esta generación, deberás ser, es una generación clave. A ver, hay mayor incidencia de divorcios, ¿no? Antes no se divorciaban. No. ¿Tu mamá y mi mamá se divorciaron? Aguantaron para. Aguantaron para lo que fuera. Ahora, la generación X, bueno, no ahora, desde que nacieron, hace un buen, hay mayor incidencia de divorcios. Hay madres que trabajan. Antes la mamá no trabajaba. Y entonces, como la mamá no trabajaba, la economía estaba en crisis. Y esta es la que vive la generación X. Hay una economía en crisis, autos sin cinturón de seguridad, asientos cero equipados, ¿no? O sea, claro que el chamaco, yo me acuerdo, me voy a ventanear, yo me acuerdo con mis hijos, así que, ponte el cinturón, ponte el cinturón, ponte el cinturón, ¿no te lo pones? Yo frenaba un poquito más por acá en la Juárez y mis hijos salían así, ¿ves? ¿ves? Por no ponerte el cinturón. Ahora es esto exacerbado. Pero bueno, estos chavos, como la mamá empieza a trabajar, no sé si te pasó, Carlos Martín, pero pasan horas solos en su casa con hermanos. ¿Cuál es la ventaja de esto? Dime si te pasó. Son chavos, la genera, bueno, chavos, porque lo tengo aquí. Son personas, chavos, rucos, son muy independientes, muy ingeniosos, y de manera negativa, son personas muy individualistas. Yo, 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 yo. ¿Te checa? Pues ahí califícame tú. Es que yo no vivo contigo. Me está viendo con compasión, vaya. Pero a ver, fíjense, a nivel laboral esto es muy interesante, porque son hijos con papás adictos al trabajo, pero aquí hay un punto bien interesante en esta generación X, porque no fueron recompensados por sus grandes esfuerzos, o sea, por lo tanto, son menos fieles laboralmente. Es decir, se mudan de trabajos y se van adaptando más a los cambios. La generación X, esto a mí me encanta, y son personas que empiezan todo este asunto del emprendedurismo, ¿lo dije bien? Sí. Emprendedurismo, ¿no? Y entonces, desde ahí ya es, ya no quiero ser empleado, empiezo a hacer cosas, pero como con mucha inseguridad. Y entonces van viviéndose como buscando el equilibrio entre su vida laboral y familiar, y buscan trabajar para crecer. ¿Te acuerdas de la generación pasada que decíamos, vivo para trabajar? Ustedes no. Ustedes trabajan para crecer, y si no es así, ¡Vámonos! Otra, la que sigue. Es una generación que se caracteriza muchísimo por el consumo, por lo que hay una necesidad de demostrar el éxito financiero a través de adquisición de muchos bienes materiales. Tanto tienes, tanto vales. Entonces empiezo a comprar el coche, la casa en tal lugar, mis hijos en tal escuela, para demostrar mi posición financiera. Y entonces creo una buena casa, un buen trabajo, aunque no me vaya tan bien, aunque esté endrogadísimo, pero desde ahí voy a manifestar que tengo una buena posición económica. Y claro, desde ahí disfrutan de nuevas oportunidades y se especializan. Es aquí cuando empieza la generación X con diplomados, maestrías, doctorados, a pesar de crisis económicas que ustedes vivieron, de crisis financieras, o sea, esta parte de la crisis de 76, 78, ¿no? Es así como, ¡ay! A ver, ¿cómo le hago? ¿Qué voy a hacer? Pero entonces ahora tengo que estudiar más para conseguir seguridad financiera y un buen trabajo. Y es en esta generación, Carlos Martín, donde empiezan con... No me puedo quedar con una licenciatura. Me voy a echar una maestría, me voy a echar un doctorado y a ver qué más estudio diferentes carreras para lograr más, más y más. En la cuestión de sus valores, aquí hay una crisis muy fuerte, Carlos Martín, porque cuestionan la poca tolerancia a la diversidad sexual, racial y política. Claro, en mediados de los 80, ahora con la pandemia que estamos viviendo, pero en ese entonces, en los 80, fue la pandemia del SIDA. Estuvo terrible, hubo muchísimas muertes en cuestión del SIDA y que de alguna manera fue una pandemia de esa época. Y millones y millones y millones de sustos. Millones, millones y millones. Y entonces, en esta cuestión de los valores, Carlos Martín, más de dos tercios de ellos están casados, lo cual representa una permanencia de valores de sus padres acerca de la constitución de la familia. No sé tú, Carlos Martín, pero... Ay, me sentí, Luis Miguel. No sé tú, pero en esta parte de la permanencia familiar es... Claro, yo lucho por mis valores familiares, por mis valores, o sea, a mis hijos y cuáles son los valores que transmites a tus hijos y que ellos de alguna manera es... Sí, claro. Si mi papá, Carlos Martín y Laura están casados, yo, supongo, voy por ese lado. Que ya platicaremos la siguiente generación como tampoco es así. Pero desde estos valores es como qué fue lo que llegó y qué fue lo que se quedó con la generación X, Carlos Martín. Porque, insisto, es como la bisagra o el parteaguas de... Y desde ahí, claro, se fueron los discos de viniles, se fueron los LP, los cassettes, el MP3, las llamadas de larga distancia. ¿Cuánto te salía una llamada? No, 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 era un dineral. Las videoconferencias. Los teléfonos de disco. Los teléfonos... Ay, qué padre, mira, ¿no? Y estábamos esperando a ver a qué hora nos hablaban, ¿no? Entonces, muy, muy interesante. Pero bueno, es la última generación que reconoce en un mundo sin internet y ni telefonía celular y es la primera generación cómoda con las tecnologías de la comunicación. Y desde esta comodidad es como el boom en el que ahora sí voy a ver qué sigue en toda la tecnología de la comunicación. Lo que no hace las siguientes generaciones. Está interesante. Yo traigo una discusión. No la voy a poner sobre la mesa en esta ocasión, pero te la platico fuera y ya tú me dices cómo la integramos a todo esto de las generaciones. Porque sí, es una discusión que traigo con la familia sobre las generaciones. Pero eso te lo cuento aparte. Y la verdad es que sí me llama mucho la atención los comportamientos de cada una de estas. Y trato de entender un poco más lo que te platicaré y lo que esperemos algún día poner en el programa. Porque sí está interesante. Sí, claro que sí. Ya te da la edad o te llega la edad en donde empiezas a filosofar. Sí, claro que sí. Y sé por dónde vas. Y de verdad te entiendo. Te entiendo esta parte porque tus hijos, mis hijos, que son diferentes generaciones, pero es como entender nosotros como adultos, el decir, claro, por eso no los entiendo y por eso ellos no me entienden. Y entonces es una parte muy padre que no sé cómo lo voy a preparar, lo pensaré, como unir todas las generaciones, Carlos Martín, para la inquietud que traes, que de verdad te entiendo perfecto, desde, híjola, lo que venimos viviendo generaciones atrás, cómo unimos este encuentro de dos, tres, cuatro generaciones. Está bien. Dale. Entonces ya pasó la X. Acabamos la generación X y la próxima semana hablaremos de los famosos millennials. Los millennials, el próximo jueves. Gracias, Rocío. Gracias a ustedes.